Oración de la mañana, de hoy martes 31 de enero del año 2023. Buenos días mi querido hermano y hermana. Alabemos al Señor por permitirnos llegar hasta este fin de mes. Demos gracias por permitirnos respirar, abrir los ojos en ese día. Te invito a que dibujes una sonrisa, pues cada día está llena de oportunidades y de buenas noticias. Y siendo positivos, las podremos atraer rápidamente a nuestras vidas. Pido tu permiso para realizar esta oración. Comencemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, en esta mañana, creo en tu poder sanador, la fuerza que infundes en los enfermos, para que puedan salir adelante, a enfrentar su enfermedad, con valentía, contemplanza y no con resignación. Sé que eres mi fuerza, mi victoria y sé que me escuchas. Por eso hoy te pido que me hables y así poder entender lo grande que es tu amor. Señor, gracias, porque puedo levantarme dispuesto a vivir este día con fe. Ayúdame a ser paciente y comprensivo en todo lo que me toca enfrentar. Señor, quiero mirar con ojos de amor mi vida y todo lo que tú me has concedido. Regálame prudencia, para que de mis labios salgan palabras de ternura y cariño. Amado Dios, tu amor es infinito y tu grandeza no tiene límites. Solo tú eres digno de honores, de alabanzas. Solo tú eres quien puede salvarme. Por ello te pido que no me desampares y me enseñes el camino de luz en mi vida. No permitas que camines ciegas, no permitas que camine por el fango que me hunde e insucia. Grande eres mi amado Dios, porque mi corazón se alegra en ti. Porque mi vida se alegra en el amor con el que me amas. Hoy comienza el nuevo día y mi corazón se alegra en tu presencia. Mi ser, mi ser, se regocija en todo lo bueno que eres y haces en mi vida. Gracias porque en cada suceso de mi existencia, puedo sentir tu presencia, ayudándome y sacándome de la angustia. Hoy quiero entregarte a todos los enfermos del mundo, en especial a aquellos que conozco y que quizás son cercanos a mí. Solo tú conoces el dolor que cada uno de ellos vive. Solo tú sabes que por momentos se han sentido tristes. Dales lo que necesitan, para estar mejor, para que encuentren la paz en su espíritu y en su cuerpo. Solo con sentirme vivo, entiendo que me das todo tu amor. Cada una de esas cosas, me permiten entender, que me amas infinitamente. Sé que en toda ocasión y momento, no ha faltado una palabra, de tu parte para recordarme, que no camino solo, pues tú estás a mi lado. Señor, Señor, que ningún problema, pueda apartarme de tu amor, que nada, pueda alejarme de tu bendición. Porque sé que en ti, todo lo puedo lograr, porque eres mi fortaleza. Gracias, porque me estás escuchando, y actuarás a mi favor, hoy y siempre. Padre, Padre, borra todas las heridas que hay en mi vida, y con el manantial de tu amor, que brota de tu presencia, me puedas animar a seguir en este bello camino. Eres bueno, no juzgas, ni condenas al que obra mal, sino que tienes misericordia, extiendes tu mano y lo atraes hacia ti. Así, al iniciar este día, quiero pedirte que me des el valor de llevar tu palabra, y de poder ayudar a tantos hermanos, que caminan por la vida triste, y sin esperanza. Hoy quiero pedirte, para que ellos puedan sentir tu compañía, puedan recibir una palabra de tu parte, que los animes, que los impulses a dar lo mejor de ellos, para vivir felices en medio de la enfermedad. Padre, fortaleceme en cada momento de mi día, para no dejarme vencer en todo momento. Amén. No importa ni el dónde, ni el cuándo, ni el cuánto, la amistad, no se puede cuantificar en tiempo, a la vez que tampoco, se puede calcular en dinero. Tal, tal y como recogen las sagradas escrituras, la amistad significa, amar por encima de cualquier cosa, sin importar las dificultades que se presenten en el camino. Como popularmente se dice, se debe de estar, tanto en los buenos momentos, que nos regala la vida, como en los malos momentos. En Proverbios 17, versículo 17 dice, en todo tiempo, ama al amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia. Amado Señor, en esta bella mañana, te pedimos Señor, que sane los cuerpos de las personas, que tienen malestares físicos, por mis hermanos y mis hermanas, que realizan esta oración, que tienen cáncer, hipertensión, diabetes Señor, problemas físicos y malestares, problemas físicos y dolores en su cuerpo. Amado Señor, te pido por sus seres amados, para que sanes esas enfermedades que ellos tienen, y los guíes hacia su sanidad Señor, darles la capacidad económica y la fuerza necesaria para que, su salud, salga avante en su lucha Señor. Amado Señor, te pido por los adultos mayores y ancianos, para que los protejas Señor de todo dolor. Amado Señor, muchos de ellos y de nosotros, hemos sufrido bastante en la vida por eso Señor, te pedimos, que elimines esos dolores. Amado Señor, te pido por la familia, para que la reúnas, por los hijos, que se portan mal con sus padres, por los hijos que no valoren ese amor de su padre y de su madre, para que les hagas entender, que la unión y el amor de la familia, es lo más importante, y que unidos, somos mejores. Amén. Amén. Amén.